¡Hey aventureros! ¿Cómo están? El día de hoy nos venimos a nuestro primer maratón, el maratón de Comanja de Corona. Y andamos bien cansados, andamos pasando cerca de los 6 kilómetros aproximadamente. Así nos fue. Seguro después de ese intro pensarás, ¡ah mira que deportista es chucho! Bueno, pues debo de revelarles que no soy deportista como crees y a veces hasta flojo. Aquí varios de ustedes pensarán, ¿entonces también puedo yo hacer alguna carrera? Pues sí, lo primero que pensé es, no la voy a armar. Y por eso decidí inscribirme a la carrera de los 10 kilómetros en lugar de los 20. Además esta poca distancia me permitirá hacer algunas tomas para mostrarles el recorrido. Aún así, hay que entrenar unas semanas antes. Eso sí, hay que llegar temprano para ver cómo será la carrera y ver el panorama general. Lo primero que verás conforme llegan los competidores es que todos empiezan haciendo estiramientos. Y conforme inicia nos colocamos detrás de la meta con las porras de ánimo. Conforme arrancamos somos conscientes que no traemos mucha condición. Y por eso tenemos que agarrar un ritmo en el que sepamos que no nos cansaremos tan pronto. Considera llevar tenis y ropa deportiva, de preferencia manga larga y algo que te cubra del sol. Lo ideal es ropa transpirable que permita mantenerte fresco. Además de un contador para llevar el registro del recorrido. Y hasta ahora yo mismo me lo digo. Lo bueno que esta carrera es a campo traviesa. Y como verán, comenzamos en el pueblo de Comanja. Y conforme nos vamos adentrando al cerro, veremos que habrá de todo, como algunos charcos. La neta la actitud se contagia y se sienten las ganas de seguir corriendo. Pero siempre pensando en no cansarse tan rápido. Y aprovechando algunos tramos en bajarle el ritmo para que el músculo de los pies retome fuerza. Lo que sí es hay que venir con toda la actitud hasta para que te puedas mojar. Lo que nos encanta. Es el panorama, ya que cruzamos varios ríos, campos de cultivo, veredas y variedad de paisajes que además de que llovió, lo ponen un poco más verde y muy ameno el trayecto. Los senderos por lo regular están marcados y vemos más corredores frente de ti. Eso va a ser un signo de que vamos bien. Recuerda que conforme avanza la carrera, vamos perdiendo agua con el sudor, por lo que hay que aprovechar los puntos de hidratación para tomar agua o electrolitos. Hablando de ello, algo que sí debemos de tomar conciencia es toda esa basura que se genera de las bolsitas de hidratación. No seamos puercos, ya que vimos muchas bolsitas en todo el camino, y esto no es problema de los organizadores, sino de los corredores y la educación. Tan fácil y sencillo es llevarse la bolsita en la mano y entregarla en el siguiente punto de hidratación. Elegimos bien para hacer nuestra primer carrera, empezar con distancias cortas para conocer nuestro ritmo y nuestra resistencia. Aquí nos dimos cuenta que también se trata de disfrutar el trayecto, sentirte lleno de energía y con ánimos de continuar sin pensar cuánto te falta, y aunque te rebasen muchos, tú lleva a tu propio ritmo. Conocer el recorrido permite visualizar cuál es el tramo y los puntos de referencia. Por ejemplo, en la peña de Bernalejo sabemos que estamos a la mitad del camino. Que por cierto, esta peña tenemos que visitarla en otra ocasión, para mostrarles la vista desde arriba. Aunque es una propiedad privada, pero se ofreció para poner una estación de hidratación y de naranjas. Como ya sabrán que nos encanta andar de pata de perro en los cerros, y viendo el panorama de estas praderas, claro que regresaremos después. Es una promesa, para conocer este lugar más a fondo. De hecho, ya nos comentaron que hay muy cerca una mina que se le conoce como la Mina del Horcón. Un sitio turístico inmerso en este paisaje, y pues no puede faltar esta gran peña, que ha sido un atractivo turístico para los amantes del senderismo y de la naturaleza. Muy recomendable a la neta, y a lo lejos se ve muy rico el lugar. Conforme seguimos corriendo, nos daremos cuenta que ya estamos cerrando la carrera. Porque a lo lejos vemos que vamos regresando al pueblo de Comanja. Y es aquí donde nos entra la emoción, la adrenalina y toda esa energía. Ya que al ser la recta final, nos dan ganas de meterle el turbo, pero tranquilos. Que no sabemos cuánto nos falta todavía. Y más vale terminar a pie, que terminar en carretilla. Pues para ser la primera vez que corremos en una carrera, creo yo que nos va muy bien. Hay que darnos motivación nosotros mismos, ya que hicimos un tiempo de casi una hora y media. Así que 10 kilómetros, listo, ya cumplidos. Y quedamos en el lugar 166. Y nos quedamos con ganas de regresar para la próxima carrera. Es una promesa personal. Ya en la meta, recargamos pilas nuevamente y vemos como siguen llegando más corredores entre los aplausos y los ánimos que no pueden faltar entre los compañeros. Una meta más cumplida y que vengan muchas más de ellas. Ya al final de la carrera, no falta que Improvisto se atraviese. No sé, como un grupo o una banda, que abran pista al ambiente y que inviten a los corredores a bailar. No que muy cansados, aquí se ve que hay pila para otra carrera. ¡Gracias!